¿Qué tanto conoce usted Colombia? Yo creo que uno a Colombia nunca acaba de conocerla y no la conozco tanto como quisiera. Yo me he caminado el país y me lo he caminado de muchas maneras. Como ciudadana desprevenida porque yo soy muy andariega. Me lo caminé también en las guarniciones militares porque yo hice una maestría en seguridad y defensa en la escuela de guerra. Y parte del ejercicio era ir a conocer cómo operaban las fuerzas en terreno. Y con el expresidente Uribe también tuve la oportunidad de conocer mucho el país. Yo lo he caminado, lo he gozado, lo he padecido. Pero yo creo que uno nunca acaba de conocer a Colombia. Y algo que yo le digo siempre a la gente joven es, nadie quiere lo que no conoce. Colombia hay que caminarla, hay que gozarla, hay que sentirla. Para uno poder quererla como merece ser querida.